Ay, las películas de Transformers, que nostalgia gente, más de 15 años de que salieron y todavía las disfruto mientras me generan conflicto. Hace poco, por mero gusto, me hice un maratón de la 5 de Michael Bay, la última no la había visto jamás porque, pues, no sé, tengo masoquismo pero hasta cierto punto. Y bueno, fue una experiencia curiosa porque por raro que parezca, aún disfruté de algunas y otras ya no me supieron a nada. Vamos a revisarlas a ver qué tal envejecieron. Ah, pero aclaro, tanto Bumblebee como Rise of the Beast las dejaré fuera de esto ya que está muy ambiguo si forman parte o no de la continuidad. Como sea, todo inició con Transformers de 2007, con esta historia basada en los personajes de Hasbro que seguramente ya has visto en juguetes, videojuegos, series o cualquier otra forma de entretenimiento. Su lore está lleno de información por su larga trayectoria, por lo que hay más contenido de lo que parece como para llevarlos a los cines. En términos generales, es la lucha de los Autobots contra los Decepticons, cuya guerra los arrastra hasta la Tierra. Esto como la versión resumida y más simplificada que se me puede ocurrir. Entonces, teniendo una franquicia infantil como esta y con gran potencial comercial, Paramount Pictures tomó la extraña decisión de contratar a Michael Bay, el hombre más estadounidense que existe. Y esto tiene repercusiones muy importantes dentro de esta saga, así que no podía esperarse otra cosa. Así fue como convirtió su primer película de la franquicia en un poco de propaganda militar, lo que fuera que trataba de representar con esos planos a la cintura y trasero de Megan Fox y explosiones. No importa lo que pase, lo pequeño o de cualquier tamaño que sea el robot, este puede explotar. Sí, parece que nos encontramos con una saga de lo más superficial, con mensajes algo nocivos, pero que por algún motivo son muy disfrutables. La primera es la que siento tiene más gancho con la parte narrativa, aunque advierto que nunca serán la gran cosa. Se esfuerzan por generar un misterio leve por los Transformers, como la primera raza extraterrestre que tiene contacto con la Tierra. El problema es que ya viéndolo con esta edad que tengo, los personajes son muy extraños. Y se pondrá peor, pero vamos por pasos. El protagonista es Sam Witwicky, un adolescente promedio, típico nerd, es una persona invisible para sus compañeros. Pero espera escalar en popularidad comprando un auto. Es así que con la ayuda de su padre consigue a Bumblebee, un autobot que está oculto por un misterio. Pero aquí viene lo interesante. No solo seguimos a Sam, también a un grupo de militares, porque hay que dejar claro que los gringos son los únicos capaces de enfrentar este tipo de problemas. Con ellos veremos el primer contacto con esta especie y descubren que tienen debilidades a las balas. Vaya sorpresa. Además se plantea un dúo de programadores hackers que se encargan de comprender la naturaleza de estas criaturas y descubren que no son ataques de China. Y ya creo que es el aporte más importante que hacen. La trama principal es con Sam, pues los autobots llegan a buscarlo para pedirle ayuda porque resulta que este es descendiente de un explorador que grabó en sus lentes las coordenadas de un cubo. Este se llama La Chispa Suprema, que en pocas palabras es el McCuffin de la película. En el camino este se cruza con Mikaela, interpretada por, sí, Megan Fox, una chica amante de los autos y los motores que no hace mucho durante la historia más allá que ayudar a Bumblebee durante la batalla final. Espero que Michael Bay no la haya puesto por otros intereses. De aquí veremos intercaladas las diferentes subtramas hasta que conozcamos a los autobots liderados por Optimus Prime, un extraterrestre que con el pasar de las películas se volverá cada vez más estadounidense. En serio, habrá momentos donde parece solo falta una bandera bailando detrás de él. Miren, me gusta como se conectan todas las historias y también que en menor o mayor medida, todos los personajes se unen para proteger el planeta y sirven de algo durante la batalla final. Misma que me agrada como clímax, en especial el como Sam cambia de actitud, de un chico cobarde a casi sacrificarse para ganar. Me agrada como aplican la frase de su familia, sin sacrificio no hay victoria. Aunque también es cierto que su relación con la chica no tiene sentido. De hecho, en su mayoría se da por azares de la vida y ella toma decisiones muy imprudentes, comenzando con subirse al auto de Sam. Confiemos en el escritor, él sabe lo que hace. Pero oye, hablemos del alma de estas cintas. Los Transformers, que... existen. Aquí sí me voy a poner payasito porque, salvo V y Optimus Prime, no me parecen muy relevantes los demás, el resto me importan muy poco. Digo, es tal el caso que cuando muere Jazz no siento nada. Y parece que Optimus tampoco porque lo lamenta un segundo y dice, no importa, ya tenemos amigos nuevos. Ahora, como fuerza antagónica, tenemos algunos agentes del gobierno del Sector 7, pero mejor hablemos de Megatron, que es un villano interesante, pero solo en su planteamiento, porque el sujeto dura literalmente poco en pantalla antes de morir, y parece esta decepción será una constante durante las siguientes películas, así que vayámonos acostumbrando antes de que nos saque una úlcera. Por cierto, hay ciertos patrones que Michael Bay sigue al hacer estas cintas, que marcarán su identidad, pero al mismo tiempo me harán cuestionar qué tanto desea que me tome en serio lo que sucede. Una de ellas son los personajes extraños, que actúan como fuera de la realidad. Por ejemplo, aquí tenemos a un policía que quiere sacarle sustancias a Sam y parece provocarlo a que tome su pistola. El primo que se lanza contra una puerta de cristal cuando llega la policía. El amigo del prota que por algún motivo quiere escalar un árbol. Nunca he comprendido por qué están ahí, quiero suponer que es para despertar tu atención, ya que están totalmente fuera de lugar. Y el último tropo son estos personajes del gobierno que le ponen trabas a los héroes nada más porque sí. En esta no se sentirá tan exagerado ni siquiera cansado porque las siguientes se encargarán de eso, pero desde aquí te empieza a levantar un par de alarmas. Aunque esta primer cinta, en términos generales, siento que tiene sus méritos. Me agrada la conexión que entabla Sam con Bumblebee, o el cómo sean más relevantes o menos, todos los personajes sirven de algo durante la batalla final. Es muy bombástico y todo. Curiosamente, lo que menos me gusta son las peleas. Algunas están encuadradas de una forma que no me permiten ver lo que sucede. Lo que sí se debe reconocer son los efectos visuales en general. El director lo sabe y te pone este plano de los Transformers cambiando de forma por primera vez de una forma tan increíble parece no porn y es muy sorprendente. Como película envejeció en algunas cosas, pero siento que es la mejor de todas, ya que su argumento no se cae tan fuerte como se verá más adelante. Y no hay que avanzar mucho. Para eso tenemos Transformers, la venganza de los caídos. Una secuela que lleva todo lo de la primera al siguiente nivel. Y por curioso que suene, esto es malo. Chistes de coito, anotado. Personaje molesto que pone trabas, anotado. Presencia militar estadounidense, anotado. Escenas de Michaela presumiendo el culo, anotado. Y persona rara, anotado, pero multiplicada por 100. Esta secuela tiene uno de los peores personajes secundarios que he visto en un blockbuster. Leo es todo lo torpe y extraño y extravagante que se te puede ocurrir, pero de muy mala forma. Solo piensa en ponerla, se prende con facilidad, grita la más mínima provocación, no me sorprende en lo más mínimo que lo hayan eliminado de las secuelas. Ah, y a partir de aquí también comienza otro dolor de cabeza que me perseguirá en cada película que venga. Algo que me gusta llamar, los Transformers llegaron antes. Y con esto vienen un chingo de errores de continuidad. En la primera se dejó claro que la batalla final por la supervivencia de Cybertron fue para conseguir la chispa suprema y con ella crear vida y así restaurar a su raza. Megatron se estrelló en la tierra buscando este cubo y quedó dormido algunos años porque se congeló. Bueno, en esta resulta que los robots extraterrestres ya habían estado en la tierra desde hace miles de años cuando eramos trogloditas. Y no solo eso, instalaron una máquina que exprime Energon, o sea el combustible de los Transformers, pero a costa de destruir el sol. Y los Decepticons, incluyendo Megatron, sabían de esto desde el principio. Que no supieran Optimus y sus compas lo puedo comprender. Pero si me planteas que el líder de los malos conocía métodos alternativos, y no solo eso, sino que ahora recibe órdenes de un superior que jamás fue mencionado antes y que por cierto, se quedó esperándolo un par de años en lo que Megatron fue descongelado, no puedo. Y por cierto, hablando de Megatron, lo reviven con un pedazo del cubo. Así de fácil. Y ahora resulta que le responde a Fallen, un traidor del linaje de los Prime, que por razones mágicas del guión, solo puede ser derrotado por otro Prime. El villano principal, pero en serio, no vale la pena hablar de él. Aunque, a ver, ¿de qué trata esta secuela? Bueno, regresamos con Sam, que ahora va a la universidad, pero desafortunadamente descubre una astilla de la Chispa Suprema en la sudadera que usó durante la cinta pasada. Y esta le transmite símbolos que lo llevarán a la máquina de Energon. Y así, señores, es como Michael Bay lo volvió a involucrar en el conflicto. ¡Aplausos, gente! Obviamente, en cierto momento de la historia, asesinan a Optimus Prime para darle un poco de sentimiento, pero no pasa mucho rato y ya te plantean que hay una forma de regresarlo a la vida. Que a mí se me hace muy extraño porque solo tuvieron que utilizar un pedazo del cubo para traer de vuelta a Megatron, pero ahora resulta que para hacer lo mismo con el líder de los Autobots, hay que ir hasta Egipto para conseguir la Matrix de Liderazgo, que es una llave, por decirlo de alguna forma, que les puede regresar la vida a los Transformers. Aunque, bueno, desperdician la astilla para revivir al VGT este que es un jet de combate, pero bueno. O sea, sí, hay que destacar que, por ejemplo, la parte de los combates está muy buena, mejoraron los encuadres de las tomas, ahora sí puedo ver lo que sucede y seguimos destacando los efectos visuales. Pero es todo. De resto, debemos soportar una historia muy enredada con resoluciones demasiado convenientes, como que buscan a un Transformer antiguo para hablar de los símbolos de Sam y, oh, sorpresa, es un Decepticon y, oh, sorpresa, es un Desertor. O sea, que es bueno. Sam muere durante el clímax y parece, ahora sí tendremos una pérdida, pero, oh, vaya, los Prime del pasado se aparecen ante él y le dicen que su destino era traer de vuelta a Optimus y revive. Y luego Sam revive a Optimus. Dude, nadie se muere en esta película. Tres cabrones que ya estaban muertos regresaron con suma facilidad. No le tomó dos películas a Michael Bay que ya no pudiera tomarme en serio nada de su lore. Por cierto, con la trama secundaria se establece que el chico tiene conflictos con su novia porque no se dicen que se aman. La trama se esfuerza por hacer ver que ella es la única persona para este muchachón y, bueno, la siguiente se pasa esto por el forro, pero, bueno. La venganza de los caídos es una película. Siento que todavía es entretenida, de esas que pueden ser tan malas que llegarían a ser buenas por lo ridículas que son. Su mayor problema es que quiere sentirse seria. Quiere que te metas en su mundo, pero esos fallos de continuidad, hermano, no puedo. Están buenas las peleas, agregan algunos autos nuevos. Los Optimus se rifa un par de frases que al pelear se escuchan increíbles. También regresan los militares, obviamente, pero ahora con una participación muy rara porque solo existen. Su papel activo en la trama es mucho más insignificante que en la anterior. O sea, antes mínimo Lennox tenía una hija que deseaba conocer, pero aquí ya no hay nada de eso, ni siquiera sabemos qué pasó con su familia. ¿Saben la verdadera parte mala de todo esto? Que no sabría decirles si esta es la peor de todas, porque tengo otras dos candidatas. Pero pasemos a Transformers, el lado oscuro de la luna. ¿Y cómo inicia esta película? Los Transformers llegaron antes. Ahora resulta que una nave llamada El Arca se estrelló en la luna. Y la famosa carrera espacial durante la Guerra Fría resulta que es para ir a ver qué fue lo que chocó. Bueno, acá tenemos más contradicciones. Primero, Sam cambió de novia por otra rubia. Todos saben el chisme de Megan Fox, se le ocurrió decir que el director era un hombre de bigote chistoso, por lo que la corrieron y ya está. Se nota a kilómetros que su personaje solo se lo dieron a alguien más, porque Carly, que es la nueva, tiene el carisma de una papa. Y obviamente no podían faltar esos planos totalmente innecesarios e incómodos a su cuerpo, pues porque sí. Por otro lado, Sam está en una crisis porque no encuentra trabajo y parece nadie lo reconoce por salvar al mundo un par de veces. Una idea muy interesante porque ahora es él quien quiere involucrarse en el conflicto principal, por su afán de desear hacer algo con su vida que realmente deje marca, al menos la suficiente como para que lo respeten. Honestamente, nunca me desagradó su personaje, de hecho, sentí que sí había una evolución y vimos cómo maduró desde la primera entrega hasta esta. Digo, quitando situaciones donde lo ponen a gritar de una forma exagerada, que supongo era cómica, no se me hacía para nada repelente y me parecía una buena constante. El giro de esta película es que los Autobots descubren que los humanos ya sabían que los Transformers llegaron antes y no se los dijeron. Con este planteamiento, se intenta dar un giro que aparenta ser una especie de thriller político con toques de espía, pero no es muy efectivo. Parece que los Decepticons hicieron alianzas con humanos para esconder información sobre el arca que se oculta en la luna, ya que ahí existe una máquina de teletransportación y su creador, Sentinel Prime, también está ahí. Mismo que se establece como un aliado del linaje de Optimus, pero resulta ser un traidor. Y aquí vienen más contradicciones porque nada sería un problema de no ser porque Megatron decide abrir la bocota. Este tipo solo está en estas películas para generar errores de continuidad que me revientan las bolas. Relata que hubo un complot. Acordó con Sentinel reunirse en la Tierra para usar la máquina y teletransportar lo que quedaba de Cybertron hacia la Tierra. Y así utilizar a los humanos como mano de obra para reconstruirlo. ¿Al diablo la historia de la primer película con la chispa suprema? ¿Al diablo Fallen y que se supone tenía que responder ante él? No, ahora resulta que llegaron a la Tierra porque ese era el plan desde el principio. En verdad, ¿Michael Bay o los guionistas veían estas películas antes de terminarlas o de iniciar con la siguiente? Es que lo juro, parece a propósito. No se me ocurre cómo alguien puede contradecirse de esta manera sin darse cuenta. O lo hizo para burlarse de los espectadores o legítimamente tenían desinterés por hacer estas producciones. Total, ¿recuerdan que hablé de una parte de Thriller Político? Bueno, Sentinel amenaza a la humanidad con destruirnos si los Autobots no se van del planeta. Y estos hacen caso aunque no tenga sentido, aunque todos sabemos que no les hicieron daño y de hecho regresan luego de unos minutos. Aún así, reconozco que la escena donde Sam se despide de B es muy buena, me llegó bastante. En fin, que los Decepticons tienen alianzas con humanos a pesar de que ellos podrían convertirse en estas personas para no arriesgarse a que los traicionen. Digo, ya se planteó en la película anterior que pueden hacer eso, pero no, no, son extraterrestres. Es más divertido hacer el Among Us. Algún giro por aquí y por allá para que lleguemos a la batalla final en Chicago, llena de efectos especiales y da la sensación de que es un cierre. O sea, finalmente asesinan a Starscream, Megatron otra vez muere, pero no se despidan de él todavía y Cybertron es aparentemente destruido. Ah sí, Sentinel es derrotado por Optimus, obviamente, y ya, acaba la película. Literalmente, o sea, ya no tenemos un salto de tiempo para ver cómo los personajes se recuperan ni nada. Hasta el discurso de Optimus está poco inspirado y es corte y vámonos. Miren, como tercera parte, siento que sí es mejor que la anterior. Al menos el disque misterio es entretenido y hay un giro que no vive ni en su día. Pero la verdad sigue siendo un desastre narrativo, con sus problemas de continuidad. Aún así, me impresiona cómo buscaron aprovechar al máximo la presencia de los Transformers. Shockwave me encanta en esta película y Optimus tiene unas escenas que no mames, están buenísimas. En las tres me gusta mucho el soundtrack, pero sin duda, la de esta cinta es mi favorito. Además, le bajaron mucho a la parte de los personajes raros y extravagantes. O sea, sí los hay, pero ya no contaminan escenas de suspenso como lo hacía Leo. Aunque toda la sección de Sam como mensajero es aberrante. El personaje de Bruce Brazos es entre repelente y loco. Quitando el hecho de que fue un grave error quitarle el papel a Megan Fox, ya que detesto este tipo de cambios, siento que funciona, está bien. Un poco mejor que la segunda, pero desgraciadamente ya no podría tomármela en serio y así fue. Si esta hubiera sido la última, Transformers habría pasado como una simple saga de acción recordada por algunos con nostalgia, pero no. Decidieron seguir con una secuela barra sub-reboot. Así llegamos a la era de la extinción donde, ¿qué creen? Los Transformers llegaron antes y se convirtieron en dinosaurios. Ahora toda referencia a las cintas anteriores es parcialmente eliminada, al menos en su mayoría. Los Autobots son perseguidos por el gobierno y los Decepticons, parece también fueron eliminados. A excepción de, ¿quién creen? Megatron. Bueno, ahora es Galvatron y en teoría es una reconstrucción con tecnología nueva de parte de los humanos, pero dude, lo trajeron de vuelta otra vez. Aunque es como una especie de villano secundario porque la trama principal es de un sujeto llamado Lockdown, una especie de enviado por los creadores de los Transformers, este tiene la misión de llevarse a Optimus y nada más. También hay una trama con una bomba que deben proteger y no puedo con esta película, lo siento, me parece muy aburrida y es de las más largas de toda la saga. El elenco humano no me sirve. El protagonista es Kate Jagger, un inventor sin dinero y gran conciencia además de un padre muy conservador. Aunque también está raro que uno de los conflictos que tienen que resolver es que su hija anda con un vato de 20. En serio, Bey, no puedo contigo, te superaste, cabrón. Para acabar, tenemos la aparición casi diría cameo de los Dinobots y o sea, los tratan como mascotas, no tienen ninguna repercusión en la historia más que apoyo dentro de la batalla final. Optimus monta a Grimlock como si fuera su caballo. En serio, siento que esta cinta dio todos los saltos de tiburón que podían dar. Ahora no solo no me la puedo tomar en serio, ya me perdió. Esta la vi en el cine en su día las casi tres horas que duró y me costó muchísimo al punto de que la quinta ya ni siquiera la fui a ver hasta ahora. Pero cerremos con esto. La era de la extinción es tediosa, aburrida, sin personajes interesantes y pierde muchos puntos porque no tiene a Blas García en el doblaje de Optimus Prime. Sé que fue por cuestiones de salud del actor en ese momento, no es culpa de nadie pero honestamente me saca mucho del personaje. Las secuencias de acción ya se están volviendo repetitivas y no las rescata para nada los grandes efectos especiales. Aquí la franquicia ya se nota cansada y esta es una película que espero no tenga que volver a ver pronto. Y aún así hizo mucho dinero y eso, como sabemos, es prácticamente una invitación para hacer más, por lo que no dudaron en sacar una quinta, la cual es aún más extraña que la cuarta porque se deshacen del concepto de Sub-Reboot y retoman elementos de la trilogía original, por lo que hace que la cuarta se sienta muy fuera de lugar. Transformers, el último caballero, nos presenta un mundo donde los Autobots son cosa del pasado. El gobierno ya no los quiere, tanto así que incluso regresa Lennox, pero ahora como un cazador de robots. Es verdad que está encubierto, pero es para darle drama. También vemos a Simmons, que es una especie de consultor y hay referencias a Sam. Por ejemplo, parece que el origen de la frase de su familia de Sin Sacrificio no hay victoria de la primera película venía desde la época medieval de los caballeros. Esto es síntoma de cómo la cinta no sabía si seguir con la misma línea o conectarse con las anteriores para hacer una secuela directa. Por lo que terminamos con un Frankenstein. Y no había mejor forma de cerrar esto que con otro, los Transformers llegaron antes porque resulta que estuvieron presentes durante la época medieval y lucharon con caballeros al lado del rey Arturo y Merlin. Mismo que, por cierto, vaya sorpresa, no era ni un mago ni un escritor de cómics, era un farsante con un cetro extraterrestre. Regresando al presente, otra vez seguimos con Kate Jaeger, el cual adopta una pequeña Isabella Merced y juntos ayudan robots desamparados y honestamente me valen madres. Aparece una chica y además de eso será el interés amoroso forzado del protagonista que además de todo es descendiente de Merlin. Y por ende puede utilizar su cetro para evitar que los Decepticons usen su poder. O bueno, no sabría decir si son los Decepticons, es que, a ver un poco de contexto. Los malos parecen responder a una diosa y esta parece tener la habilidad de controlarlos mentalmente. Desgraciadamente, Optimus se encuentra con ella y también le lava el cerebro, haciéndolo malo momentáneamente. ¿Pero qué es lo que está buscando esta diosa porque aparenta querer terminar con la Tierra? Bueno, resulta que todo esto es para destruir a Ionicron, que sí, la revelación es que se trata de la Tierra. O sea, nuestro planeta es un Transformer gigante enemigo de Cybertron, el cual está dormido y no debieron tener ningún motivo para atacarlo, pero bueno, digamos que querían deshacerse de él antes de que despertara. Ah, ¿y recuerdan a Galvatron? Pues aquí volvió a ser Megatron, hasta le regresan su vieja voz en el doblaje. Miren, ellos ya no se esfuerzan, yo no haré lo mismo. Tengo entendido que hay libros y cómics que quizás se encarguen de explicar todos estos huecos que ya me tienen harto y si es así, por favor aporta lo que sepas en los comentarios, pero como alguien que solo vio estas películas, es un dolor de cabeza. Y por cierto, no deja de ser una falla porque las películas se tienen que dar a entender por sí mismas, sin contexto de otros medios. Y miren, esta fue la última, no hizo nada por conservar la continuidad, solo colaboró con hacerla más confusa. En fin, que Optimus es malo por un rato y se enfrenta a Bumblebee y la pelea está buena, pero no es la gran cosa. Al final, repelen a la diosa malvada y nos quedamos con el pendiente de que harían con Yonicron, pero pareciera que sería el jefe final y la saga terminó ahí. Bueno, sale en Rise of the Beast, pero estas líneas temporales son muy confusas. Lo mejor de la cinta es Anthony Hopkins en algunas secuencias, explica y extiende nuestra información del lore, pero sus aportes son honestamente ridículos. Al final, como no podría ser de otro modo, lo más destacable son los efectos visuales y las peleas. Aunque no sé si fue la versión que vi en Paramount Plus, pero tenía unos cambios de relación de aspecto medio agresivos. Aparecen barras negras y luego ya no están. Y eso pasa en secuencias donde hay mucho movimiento y honestamente, si de por sí la historia no me permite concentrarme totalmente, con esto ya no pude. Luego descargué la película de otro lado para corroborar y pareces un conflicto general. Es una decisión creativa muy extraña. Y con esto terminamos. Soy libre. La saga Transformers es una a la que al menos la trilogía me puede generar nostalgia, pero las demás ya no tanto. Tienen muchos fallos, todas. Michael Bay solo demuestra sus carencias como director en esta saga. ¿Y saben qué es lo más raro? Seguramente las volveré a ver en televisión o al menos me echaré un maratón en un futuro. Es inevitable que les tenga cariño a las primeras tres. Pero no. No, jamás fueron buenas. Nunca lo intentaron o eso quiero pensar porque su director tiene la percepción de la realidad bien alterada. Bueno, esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Déjala aquí en los comentarios. Si te gustó el video puedes darle like o convertirte en miembro del canal para apoyarme a hacer más videos del estilo. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!